1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi combo? Solan poderes a tela, si el cuerpo te controla, el negro te consuela Rompe esa consola, con el y la abuela, como se mocea, la mi piel canela 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4, sal de, que va pasando amigo, marchando la tasta por margar boroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Esto es King of King 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forma un alboroto 1, 2, 3, 4, sal de, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la tasta por margar boroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi cuerpo?